Yo creo que algo tiene razón y es que si uno manda esa vaina en su propia avioneta, eso te van agarrando y es positivo pa'l caloide y positivo pa' pendejo. A mí me da risa que la gente presume que el mal es culpable y el debate popular es si ella sabía o no sabía. Da igual si sabía o no sabía. O sea, el artículo 68 del Código de Procedimiento Penal la exime de la responsabilidad de tener que denunciar al marido, siempre y cuando ella no lo ayude, claramente. No, a mí me han arrastrado por los sótanos del infierno. Y mira tú cómo es la vida que en un momento en el que yo tuve la oportunidad de demostrar de que estoy hecha, ella le hizo burla a mi situación. Entonces yo razones para decir algo en su defensa no tengo. Lo que pasa es que eso no me va a anular la imparcialidad y yo te tengo que decir lo que yo pienso. Corrección casi 10. ¿Y qué pienso? Que ya no es ninguna loca. Esa mujer lo que es y jaudas para hacer billete. Ahora con eso, ¿qué va a hacer? Obviamente va a llamar mucho más la atención en redes, va a tener mayor visibilidad, va a tener más alcance, entonces va a vender más fajas, va a recibir más contrataciones.